al tema específico de la selección de hecho porque el arranque perú es bravísimo el fichur no nos acompaña entonces creo que nos acompañó con careca también bueno hizo un punto de 12 que nos preocupamos mano vamos a esperar que lo que la gente dice en la calle o no le haces caso a la gente estamos buscando te pregunto cuántos puntos y su gareca cuando empezó estamos hablando estamos hablando de la unidad y